Creo que lo tengo a Bernardo, lo debo tener a Bernardo en línea y lo quiero saludar. ¿Está Bernardo? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Qué bien, qué bueno. Qué lindo saludarte. ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Todo perfecto, por suerte. Acá andamos. Bueno, escuchá. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, recién hice una presentación. Vos venís siguiendo la política muy, muy cortita. Ahora, te quiero preguntar, antes que nada, si te sorprendió la diferencia y el triunfo de Javier Milley. Sí, a ver, por parte, digo, la diferencia claramente me sorprendió, no el triunfo. La última semana, sobre todo después del debate, en general los periodistas que trabajamos en política, un poco teníamos el dato de que Milley venía muy alto, sobre todo en el interior del país, y que tal vez la duda estaba de cuál era el porcentaje que iba a terminar sacando en Provincia de Buenos Aires, pero se hablaba de los números que terminó sacando en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, entre el 60, el 70, el 75%, y también de que podía ganar en Ciudad de Buenos Aires de manera contundente. Entonces, la duda, y si había una duda respecto a quién iba a ganar la elección, era cuál era el margen en que se iba a definir la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la verdad, terminó siendo prácticamente un empate, hubo una relación de 51-49. Entonces, eso fue, creo yo, lo que marcó los 11 puntos y medio casi de diferencia que sacó Javier Milley. Le contaba recién a la gente que yo estaba tomando un café con dos amigos para... Yo tengo la costumbre en las elecciones de ir a votar mediodía y luego trato de no ver nada hasta 9 de la noche, pero acá me llama un amigo y me dice, vamos a tomar un café, y nos empezaron a pasar encuestas, esas cosas de gente de Schiaretti que le daba, de la una de la tarde, que le daba tres puntos a Milley. Después se había achicado y en un momento recibe un mensaje él de una persona del gobierno que le estaba admitiendo que perdían por ocho puntos. Ahí no lo pudimos creer, eran las cinco de la tarde. ¿Cómo fue eso para vos y cómo te fuiste enterando de ese tipo de noticias de tanta sorpresa, de lo que pasó el domingo? Fue más o menos similar. Las bocas de urna corrieron. Yo generalmente no le doy demasiada relevancia, pero el balotaje, a diferencia de las PASO y las generales, tenía una coincidencia total. Vos con cualquiera que hablaras durante todas las jornadas te planteaba este escenario, cuando obviamente era veda y uno no lo podía comunicar, pero cuando, sobre todo después de las seis, ya estaba confirmada la victoria de Javier Milley, y bueno, se termina demostrando y ratificando con Sergio Massa saliendo a las ocho de la noche a confirmar todo, a decir esto se terminó, perdimos y hay que aceptar la derrota. Obviamente me generaba sorpresa los números que estaba escuchando porque se empezaba a hablar de por lo menos una diferencia de arriba de seis puntos y esa diferencia de seis puntos era un, en los hechos, un 53 a 47, que después termina siendo un 56, casi a un 44. Entonces, sin lugar a dudas, 12 puntos es un número muy contundente, o casi 12 puntos, que me da la sensación, le permiten a Milley empezar la gestión de otra manera. Porque tal vez si el margen hubiera sido más chico, la cosa estaría más dividida y no tendría la posibilidad de marcar y de plantear, miren, gané con 14 millones y pico de votos, es un montón, y sin dudas ese tipo de apoyo me parece que lo van a fortalecer. Por supuesto, por supuesto, le dan otro perfil a sus primeros, por lo menos a su primer año de gestión. Me acuerdo que hiciste una nota en enero de este año, Bernardo, le escribí a Milley, yo estaba en Pinamar haciendo mi programa de radio, te escribí luego a vos en privado, y lo felicité a Javier y le dije, mirá qué impresionante la nota que te hicieron en, me acuerdo que yo no leo por papel, pero estaba en Innsbruck, que voy siempre a tomar café, y en Innsbruck compran el diario papel, entonces la leí ahí y tenía como una doble página. Me dice Javier, ah, ¿te gustó? Si querés que hablemos, bueno, y lo llamé y hablamos ese domingo, ahí quedamos en que él venía a visitar Pinamar y bueno, vino a mi programa el 20 de enero. ¿Qué viste de aquella conversación tan profunda que tuviste hablando de política con Milley a este Milley de estos días? Mirá, Milley en aquel momento, creo que el título de la nota que hicimos en Clarín fue muy exagerado, como muy al estilo de Milley, la solución para Juntos por el Cambio sería que yo me muera. Bueno, sin llegar a esos niveles de títulos, insisto, muy al estilo de Milley, la verdad que el tiempo termina demostrando que Javier Milley terminó siendo un arma de destrucción masiva para Juntos por el Cambio primero, después para el kirchnerismo también, porque se hablaba de esta cuestión de que Milley, y yo en parte adhería, de que Milley había sido funcional al kirchnerismo durante buena parte de la campaña, durante las PASO, durante las generales, y muchos nos contaban que no iba a tener la fuerza para ganar la masa, y después Milley terminó demostrando que lo suyo iba en serio y que el nivel de adhesión de votos que tuvo le permitió también terminar, por lo menos electoralmente, con esta experiencia de kirchnerismo y con la posibilidad de un candidato muy sólido como era Sergio Massa, un candidato muy potable para mucha gente, pero sin lugar a dudas la diferencia que termina logrando es abrumadora y fue muy importante todo lo que hizo en la PASO para después en la General validarlo y en el Balotage ya instalado como única oposición, lograr un resultado muy contundente. Bernardo, ¿te parece que el pacto de Acasuso, o sea el acuerdo con Macri y con Bullrich, fue algo decisivo en él? ¿Cómo leíste eso? ¿Y qué te parece que puede hacer ahora de ahora en más con el armado de los equipos que está ocurriendo? Yo creo que fue algo importante, sin duda la aparición de Macri, sobre todo porque Bullrich ya venía en la escena, la aparición de Macri, el apoyo de Macri a Milley para un sector de electorado del PRO que es muy importante, valida ese voto, creo que Macri le aportó mucho, Bullrich también, sobre todo en lo que tiene que ver con fiscalización, no obstante creo que el triunfo es de Milley y los votos probablemente, incluso sin Macri, sin Bullrich, tal vez Milley hubiera ganado y con autoridad, pero sí te da otro peso electoral, te da otra estructura a priori para afrontar un gobierno, hoy lo que veo en ese contexto en la armada de gabinete es que Milley está manteniendo en las primeras líneas a todos sus funcionarios, a toda la gente que él había planteado que iba a estar, a los leales, al mileísmo y de perfil más libertario, y que el PRO por ahora se conforma con cerrar acuerdos por segundas y terceras líneas. Veremos en qué termina eso, porque creo que puede llegar a originar tensiones, ya algunas se vieron, la verdad los diálogos que se dan entre libertarios y el PRO se restringen solamente a las charlas entre Macri y Milley, no hay otros funcionarios que tengan contacto prácticamente, hablan cuando Macri está, ahora están a la hora de Saudita, digo, chatean, lo que fuera, pero no hay mucho más que eso, y habrá que ver cómo evoluciona o involuciona ese tipo de relación, porque también el propio sector libertario tiene muchas fisuras históricas, muchas salas diferentes y muchas discusiones pendientes. Como vos contabas recién, hablabas de Victoria Villarroel, de Guillermo Franco, también está Karina Milley, su rol que genera algún tipo de inquietud en otro sector del espacio, me parece que se viene un enjambre de situaciones que vamos a tener que estar atentos para seguir durante todo el gobierno, durante el principio sobre todo. Sí, tienen una interna ahí, ¿te acordás el de habías explotado en principio con Maslatón, que eran un poco, ellos dos estaban luchando juntos y Maslatón, también inclusive si lo queremos ver con Expert anterior, con López Murphy, siempre tuvo algún tipo de chispazo, creo que también Milley tiene una personalidad que por ahí da para este tipo de cosas. Vos escribiste en Clarín en plena negociación de cargos con Milley, Macri viajó a Arabia Saudita por la FIFA y Boca Juniors. Después quiero volver a ese tema de Macri, si querés, con el poder y con la cercanía de Milley con respecto a la AFA y a FIFA. Pero te quiero hacer una pregunta, en la primera elección, perdón, en las PASO, Milley gana en el interior del país contundentemente, después Macri, perdón, Masa, mejora. Y ahora recién decís vos que ya tenías datos de esta elección, de que había hecho una muy buena elección nuevamente en todo el interior. ¿Qué le encontrás a eso? Porque lo había perdido en la elección y lo ganó en el ballotage. Yo la verdad que en ese sentido encuentro una traducción prácticamente exacta de lo que pasó a nivel provincial en las elecciones que definieron gobernadores. Si vos te fijás, en Santa Fe, Maxi Pujaro gana como único opositor al gobierno de Perotti, gana Maxi Pujaro, más allá, ¿no? Que después de, después estemos hablando de un radical o de un pro o de un libertario, Pujaro, que era el opositor al peronismo que gobernaba, gana con un 60% prácticamente en las elecciones. Milei saca el otro día 63% en todo Santa Fe. Un número bastante similar. Si te fijás, había sacado Lewandowski el 30% en Santa Fe, Maxi Pujaro saca un 34-35%. Son elecciones muy parecidas las que terminan sacando los dos. Bueno, en ese contexto, en Córdoba, tal vez, que es el otro foco importante del interior con un 8% de padrón total Santa Fe tiene un número muy parecido, creo que es un 7%. Bueno, en Córdoba se ve una situación bastante similar porque el 75% de votos que saca Milei tienen buena parte mucha relación con el 80% de los votos que sacan en las elecciones para gobernador tanto Yarchora, que nos representaba el esquiaretismo, como Luis Juez, que representaba Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir con esto? que ese voto, el voto esquiaretista era claramente antiquillerista y que el voto de Juntos por el Cambio naturalmente también era antiquillerista. Entonces, ese escenario nos permitía ver que ahora con una oposición sola jugando en esas provincias, en Córdoba, en Santa Fe y ni hablar en Mendoza donde sacó un 70%, 71% y donde también las elecciones Mendocina los ganadores o los dos primeros han sido dos representantes del pro o del radicalismo como Cornejo y Demarchi y daba la sensación de que se iba a repetir ese escenario y que más iba si crecía iba a crecer muy poquito y estamos hablando de las tres provincias más importantes del país después de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Creo que esa es la lógica, se regionalizó toda la elección en el balotaje. ¿Y cómo entendés lo de provincia de Buenos Aires? Casi el empate técnico hablamos de un punto 49 creo que es la diferencia pero bueno, hay masa para tener posibilidades tenía que sacar arriba de 10 de diferencia. A mí me sorprendió por completo la verdad. Imaginaba que más se iba a ganar imaginaba que en mi ley podías estar por encima del 40% pero no casi pegado al 50% como estuvo si nos fijamos también hay una sensación que queda que nunca vamos a poder saber si hubiera sido así o no que si se unían juntos por el cambio y la libertad avanza en la general tal vez le hubieran quitado la gobernación a Axel Kicillof. Si uno de los dos hubiera buscado candidato ¿Pero quién hubiera quién te parece que hubiera ido como candidato a presidente? ¿Quién ganaba la interna? ¿Al gobernador decís? No, primero eso es lo que proponía mi ley de hacer una interna entre Macri y él y unirse con Patricia Bullrich. Sí, era muy difícil después de las PASO pero las PASO vos habías tenido a Carolina Píparo a Ernesto Grindetti y a Diego Santilli también que había sacado un montón de votos entre los dos habían sacado algo así como un 57% de los votos entre las dos fuerzas en Provincia de Buenos Aires Ok, ok. Claro, lo que digo es en Provincia de Buenos Aires ya llegabas a la General con más de un 50% de apoyos que probablemente le hubieran permitido ganar la elección al candidato que fuera si hubiera sido Grindetti o si hubiera sido Píparo. En ese contexto tal vez le podrían haber ganado la elección a ese Kicillof pero lo que pasa es que nadie quiso ceder con lógica en parte porque todavía estaba el frente abierto de la Provincia de Buenos Aires para Juntos por el Cambio para Libertad Avanza pero me parece que también refleja eso que en la Provincia de Buenos Aires también hay un voto opositor muy grande y un voto antiquisionista sobre todo en el interior de la provincia que se hizo muy fuerte. Totalmente. Estamos hablando con Bernardo Vázquez de Clarín pasó por Cronista pasó por Olé ahora después voy a ir a ese fanático a ese conocedor del deporte que sos vos que hiciste un libro también hablando un poquito del tema del fútbol pero te hago la última pregunta ¿cómo te imaginás a Milley presidente? El otro día se bajó saludó a unos chicos ya dijo que va a trabajar desde Olivos y va a tener su oficina a vivir y tener su oficina ahí por ejemplo el otro día yo tuiteé no sé si vos me seguís en Twitter no lo tengo pero yo tuiteé antes de que ganara la elección dije che el 20 de enero de este año viniste o sea anoche a ver Milley viniste a mi programa de radio en Pinamar si ganás venís y él me responde no lo robé y él me responde obviamente en grande es decir está como tiene esa cercanía ¿cómo lo ves como presidente? lo veo exactamente igual al Milley de siempre no lo veo en ese sentido con diferencias el Milley que conocemos los que estamos en medios hace años porque Milley no deja de ser un producto de los medios también un divulgador económico pero que en algún sentido fue un panelista como me ha tocado a mí o me toca a mí ser en televisión o tal vez parte de programas como los que has conducido vos en millones de ocasiones entonces creo que es el Milley de siempre yo no veo un Milley distinto si bien va a tener que tener ciertos recaudos a la hora de moverse hay cierta preocupación en la gente que trabaja en seguridad porque lo ve demasiado desprevisto de seguridad es algo que tal vez ya siendo electo siendo presidente del ejercicio tenga que ajustar un poquito pero pero bueno después es todo tal cual vos decís y lo que tiene que ver con la gestión yo lo veo bastante pragmático lo veo dispuesto a tomar decisiones en ese sentido en ese pragmatismo más allá de su propia convicción a veces tal vez la coyuntura obliga a tomar una decisión que él no está del todo conforme pero bueno lo obliga a tomarla y él la toma me parece que vamos a ver un Milley por ese lado bueno y me gusta mucho esa admiración que le tiene Milley como lo escucha Macri y la pregunta es ahora Macri a mí me parece que Macri va a intentar meterse en la AFA más si gana la elección en Boca y tengo datos que él quiere ser presidente de la FIFA quiero saber qué pensás de todo esto Bernardo si creo que Macri juega varias puntas en ese sentido creo que está atento a la política nacional pero también le apasiona la política deportiva y su rol en FIFA no es una pavada es un rol importante ahora está en FIFA en Arabia Saudita precisamente cumpliendo funciones por FIFA y también en busca de apoyos sentiendo del exterior para Boca si es vicepresidente con Andrés Ibarra como presidente un Macri que lo imagino interactuando de esa manera entrando y saliendo constantemente de Boca de decisiones nacionales pero pero atento a todo ¿no? atento a todo y también atento a lo que es su propia vida personal no imagino a Macri tampoco metido en la función pública por completo no lo imagino con un cargo en el gobierno de mi ley pero sí como una voz escuchada y un asesor importante y alguien que defina nombres para el gabinete claro esta es la última pregunta ¿qué opinión tenés con las definiciones que hay con lo que están trabajando ahí el tema seguridad iba a depender de la vicepresidenta y parece que ahora depende de Franco contame un poquito los nombres Cunio Olivarona que ya se juntó con la gente con la corte bien lo que esté Nicolás Pose y su papel principal en el gobierno de mi ley ¿cómo ves eso? y quisiera esa opinión tuya del armado de lo que está por lo menos ahora el otro día en televisión mi ley dijo lo que yo no diga no está o sea como diciendo los estoy protegiendo para que nadie hable de algún postulante si es que yo no lo menciono siempre tuvo esa postura mi ley de cuidar a la gente con la que va a trabajar porque decía que los operaban si no les hacían oraciones mediáticas bueno totalmente me lo dijo me lo dijo si si eso decía siempre si los nombro los echan del trabajo me dijo a mí si los decía lo ha dicho incluso en off y en on entonces me parece que Santiago Pose hoy es perdón Nicolás Pose perdón Santiago Capucco Nicolás me parece que es un funcionario clave para mi ley de muchísima confianza va a ser su jefe de gabinete después creo yo que Guillermo Franco por su experiencia va a tener un rol muy preponderante dentro de de lo que es el Ministerio de Interior y con y con decisiones también a tomar importantes en otras áreas como puede ser Defensa yo creo que Villaruel va a tener injerencia en temas de seguridad pero tal vez por su perfil se la puede haber corrido un poco quiero ver también yo cuál va a ser el rol que va a tener Patricia Bullrich como te decía si Patricia Bullrich está dispuesta a meterse de nuevo de lleno en la gestión o a influir con algún candidato propio en fin hay una serie de incógnitas por develar me preocupa tal vez cierta cierta falta de de gente para gobernar y para gestionar y que pueda haber cierta experiencia en ese sentido eso es lo que me preocupa pero me parece que las intenciones son buenas y en en Cámara de Diputados quién será será el el candidato de bueno ahora cambiemos ya no existe más me refiero a al peronista como se llama a a Cristian Ritondo o al flaco Randazzo cómo lo ves eso hoy está tomando mucha fuerza el nombre de Randazzo me parece que Randazzo ya tiene un acuerdo cerrado si bien no me consta completamente para presidir la Cámara de Diputados o la idea de de mi ley es esa y y y ritondo con el pro bueno tendrán que ver qué qué posicionamiento toman a partir de ahí porque daba la sensación de que era un lugar seguro y cantado para el pro que finalmente no se termina concretando y y o creo yo no se va a terminar concretando pero bueno veremos cómo cómo evoluciona eso tanto Randazzo como Ritondo son figuras importantes y y le permitirían lograr una serie de consensos relevantes a mi ley en en su gobierno desde lo legislativo al que no escucho mencionar y ha sido clave también para la elección es Schiaretti como que 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 sabes de 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 ese político si yo creo que Schiaretti aunque no se lo mencione está en la cabeza de mi ley y que haya habido una negociación con Randazzo que exista esa negociación tiene que ver con eso Randazzo fue el candidato vicepresidente de Schiaretti claro me parece que Schiaretti puede llegar a aportar tal vez incluso sin mostrarse demasiado en la conformación de de diferentes de diferentes referentes o o cuadros políticos pueden integrar las filas de de gobierno de mi ley creo yo que es es alguien para tener en cuenta desde algún cargo no no desde algún cargo sino desde su voz tal vez de de consejero me parece a mí Bernardo te agradezco la atención muchísimas gracias como siempre un placer escucharte dale un abrazo abrazo querido Bernardo Vázquez de Clarín hablando con nosotros sobre el tema importante de los argentinos las elecciones y la presidencia de nuestro nuevo presidente Javier Milei y la presidencia de los argentinos